Otras de las ayudas también importantes, los 100.000 euros que vamos a dedicar a la pobreza energética, a paliar las consecuencias de la pobreza energética y que van a ayudar a que familias de municipios de menos de 20.000 habitantes tengan facilidades para pagar sus recibos de luz y agua, cosa que es complicado en algún momento y que nosotros vamos a ayudar a que se palíen sus efectos. Ayudas para el mantenimiento, como acabo de decir, de las unidades de respiro, que son más de 250.000 euros, es una cantidad que yo creo importante. Subvenciones a asociaciones y entidades que prestan servicios sociales, yo creo que es fundamental agradecer a todas estas entidades que hacen esta labor día a día y que sin ellos sería muy complicado llegar a los más vulnerables.